¡Suscríbete! 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 Perdió frente a millonarios con una gran oportunidad de Medellín, que venía invicto, con un invicto de 19 fechas, 10 de visitante, perdió hoy Medellín. Ya vamos a hablar del partido que fue lo que le faltó a Medellín en Bogotá. Estaremos, por supuesto, hablando de estos temas. Y les recuerdo que estos debates se emiten de lunes a viernes, pero en radio, de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, 3 horas diarias de puro debate, de puro análisis, de pura candela. ¿En dónde? En Todelar 910 AM, La Voz del Río Grande, que origina también para 87.9 de Canela Estéreo. Estamos también para Caliente Estéreo, 91.3, para La Rai, 100.1 y 106.6 Sentimiento Estéreo. Además de YouTube a través de Facebook Live, también en vivo con Rafa Gol y nuestra online www.rafagol.com. Contentos estamos hoy para hablar de fútbol y por ahora les deseo a todos, el gran equipo de Rafa Gol les desea una feliz Navidad. En Navidad, bendiciones y prosperidad. En Navidad, con el equipo deportivo de Rafa Gol. En Navidad, en familia, en paz y en amistad. Con el equipo deportivo de Rafa Gol. 8, 45, 19, 54. Sigo entregando premios, ¿qué más premios tenemos hoy? Pásela, pásela. Las anchetas de las caceritas con mucho surtido navideño. Las galletas de caceritas. Estaremos entregando estas anchetas. Estaremos entregando de Rositez, de distribuidora Carolo. Está espectacular, acolchado, con almohada, todo. De la empresa distribuidora Carolo. Estaremos entregando el casco de Moto Pulsar, la moto preferida de los colombianos. Bueno, la pregunta de esta noche para que participen de los premios es muy fácil. Nacional fue campeón de la Copa Colombia esta semana. Obtuvo su título. ¿Cuál es el título? ¿Qué número alcanza Atlético Nacional? ¿Cuál es, en este momento, el título que alcanza el equipo atlético nacional? Contando los nacionales e internacionales. Todos. Copa Colombia, Copa Libertadores, las Licas, que la Interamericana, que la Merconorte o las Merconortes. Bueno. Una pista, Edad de Cristo. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, eh, 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 nacional campeón, felicitaciones a nacional, por el título obtenido. Y bueno, y a los que les gusta la, la fecha de los cumpleaños, hay gente que no le gusta que le digan cuántos años tienen. Pero les voy a dar una pista, la pista más grande es, la edad de Cristo. Pero no cuando nació, sino cuando murió. Cuando murió. Bueno, ahora sí, esa es la respuesta, respuesta fácil. Bueno, eh, ¿qué premios más tenemos? No. Ah, quiero, a ver, premios que ha recibido la gente de Caceritas, que veo fotos todavía de ganadores. Ahí están. O sin turno. Bueno, ahí están, los premios de las Caceritas, sigan, 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 sigan llamando porque estarán entregando. Amaral ganó premios. Amaral ganó premios, ¿eh? Sí. Muy bien. Hoy, bueno, nos tocó venir del estadio. Estamos a Brasil. Nos tocó salir del estadio, pero así a mil, para poder estar acá. Venimos del partido nacional uno, el América cero, gol de nacional en el minuto 90 más uno. Y el título lo hizo ahora contra millonarios en el minuto 90 más tres. Más tres, sí, 93. ¿Quién patrocina ahora nacional? Porque no le ponen aquí el minuto de Dios. El minuto de Dios, sí, ya, quítale posto, porque el minuto de Dios que estará ahí. Ah, no vale porque... No, 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 pero bien. Se juega el minuto de Dios. Bien nacional, bien nacional en un partido, pobrísimo futbolísticamente, un abúlico partido. 22 mil personas asistieron al estadio para ver semejante partido. Pero a la final vino la compensatoria. Vino el gol. El gol que le dio el triunfo nacional sobre el América y le da posibilidades de, bueno, de estar todavía con vida. Y nos vamos al debate. Nos vamos a la polémica. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carto. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carto, una amabilidad y excelencia a la vida. Es un lujo en el Hotel Dan Carto. Hotel cinco estrellas para sus reuniones, para sus convenciones, para sus eventos sociales. No olvide el hotel número uno. Acá se llama Hotel Dan Carto Medellín. A nombre de Colanta hay muchos motivos para tomar leche. Colanta, por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas. O para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano es bueno. Bueno, ¿cuál es tu motivo por su excelente calidad? Elige tomar leche Colanta. Bueno, y don Labón, ¿dónde es que lleva el vehículo? Ahora que llegó la época de Navidad, todos queremos salir, todos queremos viajar, hacer visitas. Pero hay que poner el carro a punto. Si usted anda bien de frenos, baila. ¿Usted qué labó? Pues yo lo llevo a unifrenos porque en unifrenos está el mejor servicio. Claro, ya tengo un vehículo a punto para viajar en esta Navidad, para pasear, para disfrutar. Y gratis, gratis. ¿Qué es lo que le gusta a uno? Que lo atiendan y en forma gratiniana esa revisión. La revisión de los frenos. ¿En dónde estamos? En San Juan, calle 44, número 69. 64, los esperamos ahí. Tenemos las mejores llantas, el mejor sustento. Unifrenos. Hola, ¿qué tal mis amigos en Apartado? Les habla José René Higuita. Quiero decirles que vamos a estar en la celebración de los 20 años de Puerto Barato, donde van a haber grandes sorpresas, van a haber regalos, van a haber rifas. Vamos a estar firmando también autógrafos y grandes sorpresas. Los esperamos. Otro hito más para Taveiba. Fue aprobado el proyecto para la construcción de muros de protección en las márgenes izquierda y derecha del Río Sucio, sector de los barrios Brisa de Río Sucio, La Playita y San Antonio. La construcción de este proyecto de intervención mediante muros tendrá una inversión de más de 32 mil millones de pesos y contará con una altura promedio de 5 metros y un ancho base de 0.50 metros, terminando en la parte superior en 0.50 metros aproximadamente. Además, se realizará la canalización de un cauce que desemboca en el Río Sucio. Realizamos la recuperación y el mejoramiento de la infraestructura del Coliseo Destreza Tavibanas, recuperación de la cubierta y la estructura metálica de soporte, recuperación de la placa polideportiva con piso en granito, repotenciación de iluminación del escenario, amueblamiento en las graderías, mejoramiento del sistema de ventilación del gimnasio, adecuación de espacios para el Club de Tejo. La inversión fue superior a los mil millones de pesos. Unidos por Dabeiba, Leito Nurego, alcalde. Y hay que llevar la familia también a Cambalache, Parrilla, Argentina. Los mejores cortes internacionales, viernes y sábado, show de tango. Precios especiales para grupos, eventos con servicio especializado. Catering, escríbanos a este WhatsApp para reservarle su mesa, 301-396-5203, Parrilla, Cambalache, la auténtica Parrilla, Argentina. Estamos presentando el superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. A esta hora le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Además, está feliz como una lombriz nacional, campeón, aunque no le gusta el técnico. ¿Qué hacemos? Don Luciano, buenas noches. Bienvenido al superdebate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Esta semana, exactamente el 23 de noviembre, se cumplieron 50 años de la muerte de uno de los grandes juglares de la música mexicana, el señor José Alfredo Jiménez. Y tiene un tema que se llama Cuando al destino. Y parece que José Alfredo hubiera cantado ese tema desde el cielo, porque gracias a la ayuda divina, Nacional tomó un par de desquites que venían atragantándose en la garganta de los hinchas verde. Eliminar a millonarios de una final o ganar una final a millonarios por la vía del penalti, por el minuto de Dios, pero lo eliminó, lo eliminó. ¿Qué es que el gol? Lo eliminó. Y hoy elimina a la América de Cali. Aquel que hace unos meses lo puso en ridículo con los famosos 38 toques. Que todo el mundo gozó los 31. Y aquí en este programa, le hizo 38 toques. ¿De qué le sirvieron a la América los 38 toques? Le sacaron al técnico. Hoy lo eliminó. Por esa derrota, por esa humillación, echaron a Maral. Hoy lo eliminó Atlético Nacional de América de toda posibilidad. Decía José Alfredo con su entonado acento, ya verás, el tema se llama cuando el destino, ya verás como el destino todo cobra y todo olvida. Qué bonita es la revancha cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Eso lo cantaba. Llorar lo que tenía, dé la gana de llorar. Yo tengo derecho a cantar esto. Porque nos hemos vengado de la América y sus 38 toques. Ay, los 30, ya que hacían fiesta. Es que fueron 38 toques. Hoy lo eliminamos. La segunda vez que Nacional elimina a la América. Y nos cobramos revancha a la eliminada que nos pegó también por la vía de los penales en la primera final que disputamos este año. Entonces yo tengo que estar contento. Y son milagros. Porque yo no voy a ponerme a decir que, uy, qué equipo. Son milagros. Sí, fue milagro. Porque es que no tenemos ni directivos ni técnico en el equipo Atlético Nacional. Milagro. Pero queda el milagro y queda la vergüenza de algunos muchachos que se hacen ver por la causa verdolaga. Son milagros. Y yo no lo estoy negando. Pero qué bonita es la revancha que nos concedió el Señor. Qué bonita es la revancha. Y lloren lo que quieran. Y digan lo que quieran. Y traten de minimizar lo que ha hecho Nacional. Son milagros. Pero eliminamos primero a millonarios de la Copa Colombia y luego eliminamos a la América de esta finalísima del fútbol colombiano. Y es la segunda eliminada que se le pega a la América. Qué bonita es la revancha. Qué bonita es la venganza. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Bueno, señor González. Por acá me dicen que, acaba de llamar a Amparo, dice que se erizó a escucharlo cantar y que usted sí se llama. Bueno, eso no es para hacer charradas. Usted se llama. Se está riendo como leyenas. Heridos por dentro, reventados de la ira por dentro, porque saben que Nacional eliminó a millonarios de la Copa Colombia y hoy eliminó a la América de la final del fútbol colombiano. 38 toques. A la 38 toques. Sí, 38 toques. Esto fue una humillación. Y hoy en América, ¿cómo está? No está humillado. No está humillado. Bueno. Porque si no está humillado, qué discreto a la América que al verse eliminado, no se sienta humillado. Le quiero aclarar, señor González, que solamente nos referimos a usted porque canta muy bien y usted sí se llama José Alfredo Jiménez. Y eso no tiene nada que ver con Nacional para que no, 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 no la decimos. Ni siquiera que sufran allá, pero... Traigan la salecita para estar herida con limón, para que les duela más. Don Gustavo Osorio Salazar, bienvenido al debate. ¿Cómo vio el triunfo de Nacional? Pero usted sí hoy, su técnico, muy mal, muy mal, vio hoy al Medellín. Bienvenido. Sí, muy mal, definitivamente muy mal. Usted preguntaba, ¿qué faltó? ¿Qué faltó en el introito? Usted decía, ¿qué le faltó a Medellín? Le faltó todo, le faltaron ganas, le faltó concentración, le faltó ataque. Y nosotros mismos hicimos los goles porque el gol se lo hace chunga en complicidad con José Ortiz. Que entre otras cosas, José Ortiz para mí es uno de los jugadores más regulares y de los mejores zagueros centrales de la actualidad de este campeonato. Igual que Joaquín Varela, pero hoy fatales. Entonces, así nos fue en la ciudad de Bogotá. No hubo reacción de ninguna clase. El técnico me parece que aguantó mucho a algunos jugadores. Porque si en los dos partidos anteriores, Alfredito le dio resultado jugar con un tribote, incluyendo allí a Diego Moreno, ¿para qué se puso a inventar hoy? Hoy me parece que el hombre se puso a inventar, puso a Pons con Brian León. Y la verdad, Pons no está ahora. En las finales, Pons, yo he defendido a Pons toda la vida, pero en estas finales, Pons, después de la lesión, no ha vuelto. Por eso en los dos partidos anteriores fue suplente, hoy fue titular y no tuvo contacto con la pelota. Así que Medellín jugó muy mal, no mal, jugó muy mal en la ciudad de Bogotá. No hay disculpa de nada. Y para acabar de completar, nosotros ayudamos a Millonarios a hacer el gol. Porque para mí, yo diría que es autogol de Chunga, porque Chunga tocó esa pelota y la acabó de entrar. Entonces, yo no entiendo realmente ese cambio. Y sobre todo, me llama la atención porque Medellín estaba descansado toda la semana. ¿A qué se dedicaron, señores, en la semana? ¿A qué se dedicaron? ¿A asados nomás o qué? Porque parece que no hubieran entrenado. Porque entraron a la cancha del Campín, primero relajados y después no hicimos un remate al arco. ¿Cómo quiere uno empatar un partido si no hace siquiera un remate decente al arco? Yo a este Medellín hoy lo desconocí totalmente, desconocí también a Alfredito de la Fe. Y qué, oiga, qué fácil lo del señor. No le gustan los jugadores, no le gusta el técnico, no le gustan los directivos y está celebrando. Qué fácil lo de él. Destruye todo el mundo. Todo el día destruye a este equipo, hombre. El peor hincha que yo he conocido. El peor hincha que he conocido de un equipo. Yo he estado celebrando. Celebrando qué, hombre. Yo no soy alcahueta de sinvergüenza como vos. Yo soy ni alcahueta ni sinvergüenza como vos. Ni alcahueta ni sinvergüenza como vos. Y ahora está celebrando. No soy sinvergüenza ni alcahueta ni sinvergüenza como vos. La PON. Yo pregunto, yo pregunto, yo pregunto, yo pregunto, yo pregunto, yo pregunto qué está celebrando si, ojo, los hinchas de Nacional tienen derecho a celebrar la copa. Los hinchas de Nacional tienen el derecho a celebrar el triunfador y vos no, vos no, porque vos sos el peor hincha que he conocido. Vos no, vos no, vos no tenés derecho a celebrar, sos el peor hincha que he conocido. El derecho es tuyo. Suficiente. A ver, yo quiero, yo quiero ver qué dice, a ver, qué dice Chuchotrobas, a ver, bienvenido Chuchotrobas, qué dice Chuchotrobas, hombre. Arrollado y con Osorio, con Luciano y con Velosa, con Rafa y con Lavoe, y este Chucho el de Barbosa, muchos dicen que en la mesa esto parece un combate, pero es que esto es la alegría de todo el superdebate. El derecho es de Osorio. Bueno, a ver, saludo. Hoy estoy llorando, ya son ocho días. Bueno, ya suficiente. Amarilla para Luciano. El derecho es de Osorio, 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 Osorio campeón. ¿Qué tal? Hermano, y está a punto de irse. Ay, no. Así sea campeón. Seguramente. Chuchotrobas, 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 gracias por la invitación. El derecho es de Osorio, Osorio. La sexta Copa del Play ya reposa en la vitrina, el verde sigue de rey, todo a costa de las gallinas, y ya hace más de diez años que extraordinario le ganamos la segunda enfrentando a millonarios. Bueno, muy bien. Bien, sigo en la mesa de la polémica del debate, el cirujano Augusto Veloso, bienvenido. Como veo esta jornada futbolera, el juez, porque todavía estamos respirando, transpirando. El triunfo del Atlético Nacional, yo sí me lo gocé, claro, narré el partido, narré el estándaro penalti, me tocó, yo siempre me la he gozado, y por eso pongo la cara y digo, porque yo sigo así, y además soy adalid, soy abanderado de los equipos antioqueños de Nacional y Medellín, y por eso lo he puesto a usted a trasnochar hasta las tres de la mañana, y me he sentado con usted a atender los hinchas. A ver, don Augusto Veloso. Hola, don Ravagol, compañeros oyentes, cibernautas, televidentes, por supuesto somos resultadistas, y el resultado impera, y por supuesto el triunfo del Atlético Nacional, que está dulce esa semana, por ejemplo, el triunfo ante el millonario, soy el triunfo ante la América, pero ha sido un año, ha sido un año, ha sido, porque repite, porque todas las veces repite Jesse Uribe, ¿te gusta mucho Jesse Uribe o qué? Me encanta Jesse Uribe, no, o sea, no le desatento, usted parecía Jesse Uribe, bueno, mire Rafa, me encanta Jesse Uribe. Ha sido un año de triunfo de Atlético Nacional, gana la Superliga el Pereira, gana la Copa Colombia, ahora gana hoy el partido contra la América, y sin embargo, los directivos son los peores, los técnicos son los peores, los jugadores muy malitos, increíble pues ese contraste, ese contraste en los conceptos, pero bueno, de todas maneras, el conjunto que se va a hacer el tren de la victoria nacional, listo, ahí no cabez, ahí no cabez, me paro en la puerta y te impido, te impido la entrada, te impido la entrada, estoy reconociendo los triunfos del conjunto de Rolac este año, bueno, y sobre Medellín, Rafa, se iba a acoger a un millonario desde que muy cansado, muy lento, muy saturado, y resulta que el que terminó cansado fue Medellín, millonarios que hizo muy pocos cambios, al final pues me parece que corrió más que el Medellín, al final sorprendente, la parte física, con 37 años corrió más McAllister que muchos jugadores del Medellín, algo raro, ese doble 9 del Medellín fue un fracaso, lo de Ponce, lo de Ponce en estos momentos es realmente lamentable ese jugador por el Medellín, y yo lo entiendo porque un técnico tan inteligente como Arias siguió insistiendo con él, con él, cuando no estaba produciendo absolutamente nada, mi señor Rafa. Bueno, seguimos saludando acá en la mesa de la polémica del debate, le damos la bienvenida Juan Diego Arroyave. Muy buena noche Rafa, saludo para usted, para todos los televidentes, y Nacional no eliminó a millonarios de la Copa Colombia, le ganó la Copa Colombia, que es muy distinto, y creo que son 33 títulos, y con eso Nacional salva mucho, en un porcentaje muy alto, la campaña que ha hecho, un equipo campeón, que consigue su paso a Copa Libertadores, tiene la oportunidad de estar en el evento internacional, objetivo que buscan los equipos en Colombia, y Nacional con todo, y los problemas que han existido durante el semestre, me parece que ha sido esto un aliciente. Hoy le ganan a la América, quedan vivos de nuevo en el grupo, o sea, ese tipo frente a América era un mal partido, el partido no fue bueno, como tal el partido no fue bueno. Nacional no hizo un buen partido, América tampoco. Entonces no hubo un deleite o algo marcado de un fútbol para los dos equipos. Pero Nacional en el último minuto, como acostumbró, empató en el último minuto el partido de Copa Colombia frente a Millonarios, ahora aquí gana en el último minuto frente a América, eso pues hombre le da a Nacional ahí la esperanza de terminar bien, de buscar la posibilidad de estar en la final, aunque está bastante escabroso el camino, pero puede ser, puede ser, ya esto le da un principio al equipo dirigido por John Jairo Bodmer. Ha ganado, hoy Medellín, la verdad en Bogotá, totalmente desconocido, un Medellín que no fue el que tiene la gente con la aspiración de verlos en la final del fútbol. Este Medellín no es el equipo reactivo, el equipo que corre, el equipo que tiene dinámica en ataque, que es fuerte en recuperación, recuperó, más no tuvo la dinámica ni fue efectivo en el arco. Desconocido. Esperemos que recomponga el camino en el partido de vuelta en el estadio de Metropolitano Ciudad de Itagüí el próximo jueves. Esto está dado, esto está ahí, los grupos están que arden y se está poniendo bueno esto en la final del fútbol colombiano, don Rafagol. Nos ganaron el clásico, pues. Monto Autos, compra y venta de vehículos. Nunca fue tan fácil vender tu carro. Tráelo y en dos horas te lo pagamos. Estamos en la calle 43, número 70 A63, Barrio Laureles. Móvil 313-886-4058. Monto Autos, cumpliendo sueños. Bueno, proseguimos. Don Elqui Lavó, que estuvo también en el estadio en los dos partidos, hoy estuvimos en la transmisión también del Partido Independiente Medellín, un poco, pues, carreriados, pero de todas maneras usted fue testigo presencial del título que obtuvo Atlético Nacional por Copa Colombia. Claro, testigo presencial es que hay que ir al estadio Atanasio y rato a transmitir como debe ser. Hola, don Rafagol, saludo cordial para usted, compañeros, internautas, televidentes. Abrazo, rompecostillas. Primero hay que decir que fue una semana con triunfos en Atlético Nacional, pero también con sufrimientos, pero al final la sonrisa del hincha verdolaga. Y yo quiero en este saludo, en este introito, pues, hablar dos en uno de lo que fue Nacional Antemillonarios y Antiamérica, porque se consiguieron dos resultados importantes, pero me parece que el partido Antemillonario lo ganan los jugadores y el hincha, porque desde el momento en que sale Nacional esa energía, esa salida tan bonita, cuando sale el verdolaga al terreno de juego y esa fuerza testicular, como jugó Nacional, que me parece que esa fue la diferencia del Nacional Antemillos al de hoy. Se jugó más con fuerza testicular, que otra cosa, Millonarios me parece mucho mejor equipo que Atlético Nacional, pero Nacional así niveló el partido Anotación de Aguirre, que juega como los hinchas, y en los penales de nuevo muy bien Mier. Y el día de hoy un partido, la verdad, en materia futbolística no apto para lo que es la historia de Nacional América. Yo recuerdo esos partidos de los 80 y los 90 con unos figurones de lado y lado, y hoy la verdad, en trámite no muy bueno, pero el resultado favoreció a Nacional y al final me parece se encuentra con una anotación ante un América de Cali, un equipo muy desequilibrado. Este señor Lucas lo deben poner a dirigir los equipos del fútbol colombiano solamente en la primera parte, porque en las finales se pifia. Y del Deportivo Independiente Medellín es cierto, yo esperaba más de Medellín hoy porque venía jugando muy bien, porque tiene muy buena materia prima y porque tiene un técnico que hoy no lo hizo bien como lo ha hecho anteriormente. Mire, es que Millonarios viene de un golpe anímico porque pierde la Copa Colombia. Físicamente el equipo estaba abajoneado porque el partido fue intenso en el Atanasio ante Nacional y Medellín no lo aprovechó. Y me llama poderosamente la atención los pocos remates que estuvo Independiente Medellín a la hora de atacar. La verdad, yo hoy veo un Medellín, el de hoy, desconocido. Es decir, el Medellín que venía jugando bien y favorito para la final, hoy me parece borró con el codo lo que estaba haciendo con los pies. Todavía tiene posibilidad Medellín porque enfrenta a Millonarios de nuevo en el Atanasio, pero se dio papaya hoy. Hoy era por lo menos para empatar y todo lo que había dejado de hacer Millonarios o pudo dejar de hacer porque estaba enfrentando dos campeonatos. Bueno, al final del partido este día jueves nacional dio la Vuelta Olímpica. No dieron Vuelta Olímpica casualmente, pero celebraron a rabiar el título que los acredita no solamente como ganadores de la Copa Colombia. Vos quería que perdiera el equipo. 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 Vos, vos, vos. Vos quería que perdiera el equipo. Tarjeta amarilla para Osorio. Tarjeta amarilla. Ay, aquí tengo la roja también. Vamos a ver quién se va hoy primero. Si Luciano o Gustavo, pero no. Creo que van a ir. Creo que no va a Bueno, porque decía que el título. Vos quería que perdiera dos. El título, el título de la Copa Colombia. Y nacional, y nacional, y nacional obtuvo no solamente cupo a Copa Libertadores de América Nacional. Ya, ya está en Copa Libertadores para el próximo año. Los hinchas de corazón celebraron. Hablaron así sobre el triunfo de nacional con Don Elkin. La voz. Señoras y señores, atlético nacional es campeón de la Copa Colombia. Y vamos a brindármela con las caseritas porque estas son las caseritas navideñas de Comete una. Gracias, la voz. Salud a Luciano. ¿Qué te pareció? No, tremendo. Mucha sufridera, pero campeones. Sufridera y paridera. ¿Usted qué piensa del partido? Mi querido Elkin. Duro. Sufrimos. Pero bueno, alcanzamos la fe. La gloria a Dios. Venga, yo le doy al caserita, señor, para que lleve para casa de estas horas de diciembre, las de navidad, para que sigas comiendo. Es que la vamos a meter en lancheta. En lancheta navideña para todos los ciudadanos en viga de ellos. Venga, para acá, señor camarógrafo, sigo saludando el hincha de corazón en la información del gran equipo de Rafa Gol. ¡Eh, joven, joven! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, es que usted es muy pintací, ave maría! ¿Qué? ¿Cómo la viviste? ¿Sería sesgo? ¡Sí! ¡Ven! ¡Se sufrió! Para el lucho de 94 ganó. ¡Veá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y la pasas con caseritas! ¡No le dices! ¡Tomátelo, pues! ¡Tomátelo! ¡Tomátelo! ¡Ah! ¡Está solo! ¡Eh, eh, eh! ¡Brindá, pues! ¡Brindá! ¡Ah, pero tú vas antes! Es que, como digo, los millonarios que ellos, pues, no había podido ganar. ¡Toma, oposito! ¡Dame un besito! ¡Ay! ¡Todos los que querás! ¡Lindo mi nacional! ¡Los llenos que tenemos que ganar! ¡Que sufriera, no! ¡Horrible! ¡Sí! ¡Horrible! ¡Pero somos tan berratos! ¡Que nacional no es de partiditos, sino de partidos! ¡Ya que dijo el de la dismajor! ¡Esto se lo llevan millonarios! ¡Vea! ¡Usted va para los colocados! ¡Qué linda vida! ¡Ya te trajo el niño Jesús! ¡Mira las caseritas para que comas en diciembre estas galletas que están de moda! ¡Bien bendita! ¡Qué joven! ¡Usted qué hombre! ¡Muy bien! ¡Muy felices! ¡Mir falcías con el treinta y tresado título, millonarios un equipazo! ¡Pero otros también! ¡Teníamos lo de nosotros! ¡Jugamos muy bien y ganamos el treinta y tresado título! ¡Llega este roclerc do Mastireo! ¡Este roclerc do Mastireo! ¡Se le nota muy bien! ¡Venga para acá señor camarógrafo! ¡Venga concejal! ¡¿Qué joven concejal?! ¿Usted qué hombre? ¡Am contento el cine! ¡Acá y con el hijo! ¡Aquí con el hijo! ¡Vea! ¡Vea! ¡Concejal de Medollín hincha de Nacional! ¡Diputado hincha de Nacional! ¡Y el partido! Maravilloso, se ha sufrido todo el partido, pero al final una victoria que nos da muy felices, ganamos muy bien Tomátele uno de aguardiente antioqueño Usted no, porque usted apenas, pero usted todavía no Y el partido Se sufrió mucho Demasiado, pero con la gloria de ellos ganamos Vea, voy a dar las caseritas que están de moda para el mes de diciembre Destapadas, destapadas Aquí el diputado baja ese gol, ¿verdad? Oiga, ese gol de aquí, ¿cómo lo celebra? No, 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 casi nos tiramos de ese palco urbano El Gómez me decís, ¿sabes qué sabía? A ver, a ver Sabía campeonato nacional A ver, comete dos ¿Usted qué dice? Que estés muy bien Sigo saludando a dicha de corazón Oiga, me gusta tu peinado Hombre, no tengo pelo Me lo quitaron todo en la cancha ¿Cómo lo vivió hoy? Ah, muy difícil Muy difícil el partido Increíble lo que pasó El último minuto Pero volvimos a enterrar a millonarios Como siempre Que Dios lo bendiga A ustedes Mira esta bonita afición del verde Hola amiguito, ¿cómo me le va? Muy bien ¿Qué te pareció el título del verde? Pues es mi primera final aquí en el estadio La primera es dura Muy dura Yo creo que es muy dura La sufrí mucho, pero gracias a Aguirre y a todos Ya te trajo el niño Jesús Claro, el título Sí Te voy a regalar para que le lleves a la mamá estas caseritas Unas galletas espectaculares para el mes de edición de aquí te las doy Vale, gracias Chao, parcero Suérez ¿Cómo, Guillermo Montoya? Caballero ¿Cómo estamos? Yo no soy de Cisterencia Nacional ¿Cómo así? ¿Qué está diciéndome? ¿Y de Antioquia? Estoy trabajando, estoy narrando, estoy conectando Eso sí A mí Antioquia No me la toque No me la toque Oiga, que sufriera Qué paridad ¿Cierto? Sí Y entonces, concejado Bueno, no, estamos muy contentos Estamos muy contentos Y bueno Más que merecido, no ¿Usted qué? No, aparte más contento que ni Señoras y señores Voy a terminar aquí con los hinchas de corazón del Atlético Nacional Usted ha repartido mucho jugo a Antioquia Claro que sí, la gente está feliz Sí Y usted no puede tomar, usted reparta Yo no puedo repartir, yo solo sirvo Señoras y señores Este pueblo del Dolac está feliz Aplausos para ustedes, hinchas de Atlético Nacional Bueno, felicitaciones a toda la hinchada de Nacional Por este título que están celebrando Ya dijimos, entre los que llamen hoy A nuestra línea telefónica Van a participar de los premios Pero tienen que decirles cuál fue el título de Nacional Ya lo hemos dicho varias veces El título que obtuvo Atlético Nacional 312-845-1954 La línea Vamos a comerciales y cerramos con Chucho Trovador Los hinchas del Nacional Disfrutan en su casita Y la voz feliz repartiendo bien esas caseritas Y me dicen que la voz siempre ha sido solidario Que le llevo caseritas a todos en millonarios Estás viendo el Superdebate Estás viendo el Superdebate Estás viendo el Superdebate En Navidad Bendiciones y prosperidad En Navidad Con el equipo deportivo de Rafa Goy En Navidad En familia, en paz y en amistad Con el equipo deportivo de Rafa Goy Llegó la mejor temporada del año Y lo invitamos a celebrar con caseritas Que tiene las galletas, las tortas navideñas Para la gran feliz Navidad Las caseritas Y la riquísima galleta bizcoto También es de las caseritas Son de moda y serán de moda Las galletas navideñas Para el mes de diciembre Qué delicia Bueno, los esperamos a todos Nos encuentran en supermercados Autoservicios, tiendas, confiterías Bueno, sus puntos de venta En Sabaneta, en Enmigado Y en el sector del aguacatal A las caseritas Un sabor incomparable Y hay muchos motivos Para tomar leche colanta Por ejemplo, hay recetas Que quedan muy cremositas O para algunos el desayuno sin leche No es desayuno Para otros, si es del campo colombiano Bueno, ¿cuál es tu motivo? Por su excelente calidad Elige tomar leche colanta Bueno, seguimos analizando El título del Atlético Nacional Frente al cuadro de los millonarios Señor Luciano Hace ocho días me estaban dando pañuelos El negrito me voy No me va a quitar la dicha Y hoy vienen a decir Que no tengo derecho a gozar Con la victoria nacional ¿Cómo son las cosas en este programa? Hoy me vienen a decir Que yo no tengo derecho Porque no estoy de acuerdo Ni con las políticas directivas Que son horrendas Ni con el técnico que es peor No estoy de acuerdo Con ese par de estamentos Del equipo verde Pero ganaron Y una frase Que es lapidaria en el fútbol Y no es de cajón Las finales No son para jugarlas Son para ganarlas Hay que felicitar Al técnico Bomber En cuatro partidos Ganó un título En cuatro partidos Ganó un título Y hoy también le gana A la América Y yo escuché este comentario Tan raro Hoy va a regalar El partido Frente a la América Con ese poco de peladitos Que sale hermano No hay derecho Este técnico Y mire Acá están acomodados Qué fácil lo tuyo Y le han dado durísimo A la directiva Pero también hay que decir Ellos tienen una hoja de ruta La están siguiendo El equipo tiene que ser Autosostenible Fue el de mejor resultados Económicos El año pasado Y ahí van Están ganando Sí Sí están ganando Rafa Me entrega un dato Rafa me entrega un dato El Guari Montoya Me dice que En nacional en 12 fechas Como local en esta Liga 2 Ha recibido 213.416 aficionados Un promedio De 17.784 Por partido O sea que no ha sido tan malo El promedio Muy bajo El promedio De 30 mil Habitualmente Malo título Por arriba de los 30 mil Están defendiendo Los todos Eh Ave María Uno como va a defender Lo indefendible Hombre Cada día parece Más defender A mí me parece Que este Atlético Nacional Gana Y vuelvo a insistir Porque lo he dicho Varias veces Quiero volverlo a decir Como conclusión A pesar de no tener Un proyecto deportivo serio Sin un proyecto económico Porque lo económico Es saque jugadores Muéstrelos y véndalos Eso es lo que tiene Nacional en este momento Ustedes se imaginan Nacional teniendo Un proyecto serio Cuánto ganaría Porque sin tenerlo seriamente Ha ganado un título De la Copa Colombia Ahí está el tema 17 mil personas En promedio Es muy bajo Es más Puede ser Y estoy casi seguro Que es el peor promedio En los últimos 20 años En Nacional Bajo 10 mil 12 mil No muy bajo Para Nacional Es muy bajo Hombre El mejor gol de Colombia Hoy lo canto A plena voz Y en el gol Que hizo él Pere a minuto De Dios Luciano No se preocupe Solo que es lo que usted siga Quien sabe que esa sorpresa Hasta se gane la liga Bueno, esperamos Todo puede ser En el fútbol Esto es fútbol En el fútbol puede ser Por eso Muchos pronósticos Y de gente Se vino al piso De repente El fútbol Es así Hoy estamos arriba Hoy estamos abajo Nacional Nadie da un peso Y se coronó Campeón De la Copa Colombia Tenemos preguntas A esta hora Vamos a ver Preguntas que nos hace La gente aquí Responde la mesa Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Hola amigos De Rafa Gol Mi nombre es César Ardila Director de Comunicaciones De Millonarios Quiero hacerle una pregunta Estamos en En los 49 finales Millonarios ¿Cuáles han sido Los tres mejores jugadores Que hemos tenido Este semestre En el equipo al día sur Ahí se las dejo En su orden A ver Para usted Luciano En su orden Silva Macalister Cataño Y Ruiz Ruiz Para usted Gustavo Para usted Los mejores Los dos centrales Macalister Silva Y Leonardo Castro Macalister Juan Pablo Vargas El costarricense Y Daniel Ruiz Juan Pablo Vargas El central Excelente Macalister Silva Y Cataño De a tres hacia adelante Juan Pablo Vargas Son tres Leonardo Castro Y Macalister Silva Tiene 37 años Y juega como un pelado Todavía en la parte atlética Bueno Está bien Yo diría que Los mejores de Millonarios En su orden Macalister Silva Es ejemplo Es un gran jugador Está también El samurái Con goles Apareció El goleador Apareció con los goles Leonardo Castro Y me gusta El teutón Ginás Ese hombre Atrás de una muralla Usted Chucho Dígamelo En trova Chucho Está Macalister Silva El que los hace feliz Hay el goleador Que es Castro Y ese pelado Ruiz Más conocido Como Porcelana Ruiz Aquí está el padrino A mi diestra Bueno Más preguntas Buenas noches ¿Quién nos habla? Hola mis amigos De Rafa Gó ¿Cómo estás? Soy Chicho Arango Y quería hacerles una pregunta ¿Qué tanto ven Y qué tanta Energía Y atracción Ven en el fútbol De Estados Unidos? Fuerte abrazo No le entendí la pregunta Fútbol de Estados Unidos ¿Qué tanto lo vemos? ¿Qué tanto nos parece? ¿Qué opinamos De la actualidad Del fútbol de Estados Unidos? Pregunta Chicho Arango Plata por montones Y ya suficiente Eso lo hace grande Tiene plata para gastar No, con la llegada De Messi a la liga Esa liga Se potenció Se disparó Claro Y además También la sigo Porque ahí hay un amigo Del alma Que es Oscar Alexander Pareja Que dirige Al equipo de Dallas El equipo de No, Dallas Orlando City Orlando City Orlando City Orlando City ¿Y de qué está Orlando City? ¿De qué va? Ojo que Orlando City Ha sido campeón Hace poco Ah, sí Bueno, no Gustavo Para mí Se ha repotenciado Una barbaridad La MLS Está jugando Está jugando muy bien Está llenando Todos los estadios En todos los compromisos Y llamativo Es llamativo Desde que hay jugadores Allí que pasan Al fútbol de Europa Tenido en cuenta Y miran allí También la MLS Como una cantera Para llevar jugadores Al fútbol más importante Los nombres Los nombres son los que hacen Un país en cuanto A fútbol grande o no Y están llegando jugadores Como Lionel Messi Así este ya Terminando su carrera deportiva Me parece que es una liga Que está dando ejemplo Porque no tiene tantos años Pero tiene buen nivel Y ojo señores De Nacional Chichu Arango Se va al estadio Hinchas de Nacional Se muere por jugar En Nacional Y en Nacional Dormidos No hay derecho Es la MLS En los Estados Unidos Con la llegada de Messi El fútbol ya es más querido Pero no me vayan a decir a mí Que mira en Europa La MLS Para llevar jugadores Ese cuento a mí No me lo vayan a echar Más bien la MLS Mira a los viejos Que están saliendo De Europa Para llevárselo a la MLS La MLS Viene en un proceso Van bien Pero con la llegada de Messi Se disparó Todo el mundo Ahora quiere ir a fútbol La última pregunta Me dicen que tengo una pregunta más Buenas noches ¿Quién nos habla? Hola amigos de Rafa Gómez ¿Ustedes creen Que el Nacional Salva el año Ganando la Copa Colombia? Jaime Cuarta Concejal de Medellín Rafa Gómez Pues sin directivos Y sin técnico Ganar algo Es mucho cuento Yo creo que sí Por supuesto Que sí Gana el año Claro Recupera mucho Porque con todos Los problemas que ha tenido Ganar esa Copa Y ir a Copa Libertadores Es un triunfo Gana el año En materia de resultado Porque queda campeón de Copa Y va a la Libertadores Pero en materia de Administrativa No gana el año En relaciones con los hinchas No gana el año En Goodwill Que ha tenido Nacional No gana el año Hay que diferenciarlo Uno con lo otro El liga no gana el año Más el verde sigue rey Con el título Para el hincha Que le dio En Copa De Play Bueno Felicitaciones De todas maneras Para los hinchas Del equipo Atlético Nacional Por el título Esta pausa Ya regresé con ustedes Permiso Estás viendo El Superdebate Estás viendo El Superdebate Procedimos Procedimos en el Superdebate Hablamos de Nacional Su triunfo hoy Ante la América La celebración Lo eliminamos De la Copa Sí, lo eliminamos Y la celebración Por supuesto De la Copa Colombia Conclusiones del Medellín Hoy, Luciano Los dos equipos Hoy en el Campín Estaban cansados Lo que marca La diferencia Y la victoria De uno Es una sola palabra Jerarquía Sí, pero si América le gana Nacional El jueves Eliminado Los dos Entonces no No cante mucha victoria Por ahí Todavía no estamos eliminados Bueno, en el caso Independiente de Medellín Después de esta Pobrísima presentación En Bogotá Inesperada Por todos Creo que Solamente salva Independiente de Medellín La reivindicación Ganándole a Millonarios El jueves En Ditaires Para que se pongan serios Alfredito de la Fe Y su corte El partido A Gamero Le ganó la partida A Alfredo Arias Estratégicamente Tácticamente Contra táctica Le hizo de todo Muy bien Lo anuló en Medellín El conjunto de los millonarios No obstante Medellín Que intentó hacer las cosas En Bogotá Me parece que En lo que lo ha caracterizado más Que es El juego rápido La dinámica La reacción La recuperación Creo que fue lento Le permitió a Millonarios Reaccionar Y por eso El partido fue Tan malo Para Independiente de Medellín A mí me parece Que fue un partido Desconocido Para Medellín Reitero Como venía jugando bien Y Medellín no aprovechó Reitero Millonarios Un equipo cansado Mental y físicamente Por lo que ha ocurrido En la Copa Colombia Eso sí La diferencia fue Un error individual Porque me parece Que el gol de Millonarios Tuvo que ver El arquero del conjunto Deportivo Independiente Medellín Sobre el palo de él Le anotan el gol Pero no hubo reacción Exactamente No apoyaron Al arquero del equipo Rojo de Antioquia No, no Y reaccionando con el partido Que se pierde Que se pierde el papayazo Medellín Porque un punto Lo hubiera dejado muy bien Entendiendo que Medellín Tiene entre comillas El punto invisible En ese grupo Por haber sido el mejor Durante el semestre Pero bueno Tiene una revancha Medellín En condición de local El próximo juego Partido a propósito Que será en Itagüí Por tanto Concierto en el Atanasio Hombre Millonarios Medellín En el estadio De Ditaire Bueno y ahora Vamos ¿Cómo quedaron Los resultados De la jornada Entre ayer y hoy De los cuadrangulares Finales Quedó Así Deportes Tolima 4 Deportivo Cali 2 Junior Junior 3 Junior 3 Águilas La mejor expresión De fútbol de Colombia La mejor expresión De fútbol de Colombia 1 1 Millonarios 1 Independiente Medellín 0 Atlético Nacional 1 América 0 Bueno La liga Quedó El grupo Quedó así Primero Deportes Tolima 9 puntos Segundo Atlético Junior 6 puntos Tercero Águilas Doradas 1 punto Cuarto Deportivo Cali 1 punto ¿Y en el grupo E quedó así? En el grupo E quedó Primero el equipo De los millonarios Que tiene 9 puntos Luego está Independiente Medellín Con 6 puntos En la tercera posición Atlético Nacional Con 3 puntos Y en la 4ta posición Y en la 4ta posición América de Cali Con 0 puntos Ya eliminado Hablemos de la próxima fecha Del fútbol colombiano Águila Será local Ante el equipo Atlético Junior En el grupo A Deportivo Cali Recibe la visita Del Deporte Tolima Igualmente Hablamos de América En condición de local Ante Atlético Nacional Le reiteramos En el estadio De Edita Correcto Perfectamente Bien contestado Perfectamente Bien contestado 33 títulos Llegó Nacional Bueno Gustavo un número Del 1 al 109 Número 47 El número 47 Para Betty del Socorro Jiménez Del municipio de La Estrella Una persona Está viendo el programa Ella sola Y ella sola gana Se ganó el premio Dice 33 títulos Perfectamente bien contestado Don Augusto Velosa Del arribo Hacia del 5 El de Larry Vázquez 5 Para Jaime Arcila Del centro De Medellín Tres personas Dos hombres Una mujer Y dice que 33 títulos Alcanzó Atlético Nacional Don Juan Diego El 26 El número 26 Para Laura Jimena Paniagua Del barrio San Cristóbal Acá en Medellín Tres personas Un hombre Dos mujeres Y la respuesta 33 títulos Don Elkin El 100 El número 100 Luciana Jiménez Luciana Jiménez Viene en el barrio El Pobla Debe ir A esta hora Nos ven 8 personas 4 hombres 4 mujeres Y dice que La respuesta Es 33 títulos Obtuvo el Atlético Nacional Nos vamos con Vitrinazos De acuerdo Tenemos vitrina Para cerrar Bueno Aquí tenemos Los vitrinazos Para todas las personas Yo voy a saludar Al alcalde electo Del municipio De Amagá Wilson Molina Con su primera dama De la puerta de oro Del suroeste Andrea Gómez Felicitaciones Vitrinazo También tengo Un vitrinazo Para la gente De la IPS Normédicas Ahí en vello Para Walter Oquendo El gerente Para Eduard Casas Presidente Para Iván Cuadrado Socio fundador De la IPS Bueno Y En Puerto Barato Estuvo allá René y Guita Estuvieron en apartado Aquí están las fotos De la visita De la celebración De los 20 años En Apartado Moncho Y René Guitay Dale Lucio También tenemos Vitrinazo Para Doña Alicia Doña Alicia En su fabuloso Alicia Fashions De la Carrera 81 A Doña Clara Camilo A Doña Sonia En Barbosa Y a la familia De María Elena Gil Bueno Póngame la foto Ahí de la integración De los 110 años De Independiente Medellín De jugadores Y técnicos Porque los voy a nombrar A los que están allí Deténgame la foto Álvaro Escobar Ormeño Gómez Gambo Estrada César Baloyes Víctor Luna El Armadillo Y el anfitrión Gustavo Uribe Bueno En Medellín A Leonardo Guidel Oscar Palacios Alberto Ramírez Carlos Mayor Quijo Y Oscar Carvajal En Copacaban Héctor Gustavo González Girardota Carlos Urán Para Doña Másquez Que está Celebrando el cumpleaños A su cuñada Eresbey Feliz cumpleaños Eresbey Y que son hinchas De Atlético Nacional Álex Gómez Pronta Recuperación Álex En el barrio Florencia Enfitrionazo Para Diego Torres Alcalde electo Del municipio De Itagú Íbamos a observar La imagen Está de cumpleaños El alcalde electo De Itagú Para Diego Torres El hombre que siempre Se mantiene sonriendo No le duele una uña Víctor Zapata Gerente En enero En enero Nace su primogénito Sí Pedro Para Víctor Zapata Gerente de Plaza Mayor También está de cumpleaños Víctor Zapata Hinchas De Atlético Nacional Muchas bendiciones Para Víctor Maribel López Hinchas De Atlético Nacional Del Oriente Antioqueño vive En Cali Muchas bendiciones Para Gustavo Gil Hinchas De Atlético Nacional Tiene un gran hijo Hombre Un excelente ser humano Su hijo Diego Gil También hincha Del equipo verde Del departamento De Antioquia Vitrinazos Para todos ustedes Porque ya llegó diciembre Chucho También tiene Vitrinazo Chucho Vitrinazo A Emerson Pinzón Emerson Camilo Pinzón En Machetá Condinamarca Asmet Salas En Caquetá A mis nietas A Rodar Raquel De La Osa Orrego Y Débora De La Osa Orrego Y a mi mamá Que está en la clínica Las Vegas Madre Balvanera Dios te bendiga Como dice Luciano La fe te salvará Y mañana estaré allá contigo Vinta de ganadero Bueno Se nos acabó a todos El programa Saludamos aquí A Jordi Sánchez Hombre Que vino Acompañarnos aquí Saluda a todos sus amigos Que lo ven en todo el país Se nos acaba el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Un beso Para la hermosa Ariana La hermosa Se nos acabó el tiempo Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios Me hace vivir confiado Dios les bendiga Permiso Música 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 Música